Pasamos a la exposición de Menea, esta vez sí, también es arquitecta, también es doctora, su tesis doctoral se puede descargar a partir del 10 y 19 de marzo, dice la web de la UGM, he intentado sacar la edad y no lo he podido, va también sobre sistemas agroecológicos territoriales y aporta además una cosa que a mí me parece interesantísima, que se ha estado viendo también estos días así con pinceladas, que es la visión histórica de alguna manera, el proceso, cómo hemos llegado al común, pues hace unos años no éramos ni conscientes que había un sistema alimentario vinculado a la ciudad y de repente ha pasado a tener una importancia y cuando pasan las cosas es bueno revisar los antecedentes históricos y reconectarnos un poco con el pasado, como decía Marian, y buscar nuestro apoyo a la personalidad como una vía también para meter esa innovación, pero con pie seguro. Bueno, gracias por estar aquí aguantando estas horas tan duras, aunque Marian creo que se le ha llevado la peor parte. Vale, pues bueno, he empezado con un documento que no es muy nuestro, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero que sin embargo creo que marca un hito importante porque es cuando se ha empezado a hablar de qué relación tiene el urbanismo con la alimentación, y es un informe interno que firma la asociación de urbanistas americanos, debería ser estadounidenses, pues se llaman americanos, donde dicen por qué tenemos que ocuparnos de esto, qué problemas está habiendo en la ciudad y en el territorio y por qué hasta este momento parece que la alimentación, como se ha venido diciendo estos días, no ha estado en nuestras cabezas. Y algunas de las razones que dan, que nos las podemos aplicar perfectamente, son esa gran sectorialización en las políticas, las políticas de medio rural o de agricultura por un lado, las políticas urbanas por otro, incluso las infraestructuras por otro, hay competencias separadas y hay un elevado grado de especialización y bueno, básicamente esa sería la cuestión. Sin embargo, antes del urbanismo es obvio que la alimentación era fundamental para las ciudades y que la tenían antes del urbanismo, quiero decir, antes de la ciudad industrial. Tenían que asegurar que sus ciudadanos se alimentasen porque lo mismo que había revueltas en el campo, revueltas campesinas, había revueltas en las ciudades de abastecimiento si no llegaba la comida. Entonces, los pósitos de los que se han hablado y otra serie de instituciones y de normas protegían la alimentación y aseguraban que la gente iba a tener, tanto en buenas épocas como en épocas de más penuria, iba a llegar la alimentación, iba a llegar el grano, iba a llegar un alimento básico a todos los habitantes de la ciudad. Con el desarrollo técnico, con el cambio del antiguo al nuevo régimen, desaparecen muchas de esas instituciones, ese proteccionismo, se liberaliza el comercio, llega el ferrocarril, se rompen todas estas relaciones y parece que ya no es necesario dentro de la ciudad esta cuestión, asegurar esa cuestión o considerarlo como un aspecto fundamental. Y sin embargo, desde los urbanistas y los pensadores de cómo van a ser esas nuevas ciudades, ya contando con un nuevo escenario de tecnología, etc., etc., sí que se sigue pensando que el abastecimiento, aunque no esté en el discurso general, es importante y es básico y una cierta autonomía es necesaria. Ayer se hablaba de la ciudad Jardín, pero he tenido que mantener la diapositiva simplemente por las cuatro líneas que pongo arriba. La ciudad Jardín plantea que tiene que haber unos límites al crecimiento de la ciudad y que tiene que estar en equilibrio con el espacio de abastecimiento, plantea que la propiedad del suelo es fundamental y, de hecho, se entiende como una cooperativa que es dueña de ese suelo y que puede tomar decisiones sobre ese suelo de una forma comunitaria, controla también los usos, tanto dentro de la ciudad como en el entorno, mantiene ese equilibrio y la autonomía que se da a ser. Siguiendo con el tema de los residuos, en esta época, y ayer se hablaba también de Kropotkin, hay una cuestión que es fundamental, que es también qué va a pasar con el agua. Cuando la ciudad comienza a crecer y se desarrolla, requiere una serie de infraestructuras y una serie de construcciones. Y en este momento hay que ver qué pasa con las aguas residuales. En París, en las afueras de París, se estaba en la agricultura periurbana, lo que llamaríamos hoy periurbana. En París, se había iniciado una experiencia a finales del siglo XIX, en el que se llevaban las aguas residuales para regar un suelo que, bueno, no sé exactamente, no era un suelo muy bueno, era una mezcla, no sé qué, pero se agonaba con esto. Tampoco eran las aguas residuales que tenemos ahora. Pero esto se convierte en una experiencia de referencia que está en todos los discursos de estos urbanistas protoecológicos. Y, bueno, ahí hay algún dato de qué capacidad de producción se llegó a alcanzar. Y es que, de hecho, este fue un modelo, una alternativa y una posibilidad de desarrollo para la ciudad que estuvo encima de la mesa durante las décadas siguientes, hasta que, pues bueno, el sistema de alcantarillado y de tratamiento de las aguas residuales ha acabado siendo otra cosa, aunque, bueno, pues los lados a la duradera se lo han utilizado y demás, pero estuvo en la cabeza, ¿no? Y esto es, siguiendo con estos imaginarios en este momento, la sección del valle, una sección de la algo más bonita que la que hay normalmente, que es la forma de Patrick Guedes, que fue un biólogo, geógrafo, bueno, un estudioso importante de esa época que recopila toda esa información, ¿no?, y todas esas ideas ahí en el aire, que tiene mucho que ver con la coevolución y con la adaptación, ¿no? Él plantea cómo hay una identidad profunda en el territorio que se ha construido en un largo proceso de coevolución entre las sociedades que lo habitan y el espacio, que se ha ido transformando y que ha sido una relación precisamente simbiótica, ¿no?, como se planteaba. Entonces, este es un conocimiento profundo y un conocimiento adaptado, que lo puede tener la gente que durante generaciones habitado en esos espacios. Y leyendo, hay un libro que se llama La memoria biocultural que plantea que mucho de este conocimiento se ha perdido y sobre todo en nuestras sociedades, ¿no?, pero plantea cómo, por ejemplo, el conocimiento del suelo se ha llegado a un conocimiento tan preciso simplemente por el color, por la textura, por la humedad del suelo, por donde está. Hay una clasificación en espacios de agricultura campesina y gestionados por grupos que no han pasado a este estadio de agricultura industrializada en el que tiene un conocimiento tan profundo como el que se puede conseguir con el mejor GIS o con los mejores criterios de análisis de suelos, ¿no?, en las zoológicas. O sea, que ese conocimiento tradicional no quiere decir que sea un conocimiento con menos base científica, sino que está ahí de otra manera, ¿no? Y eso supone esa identidad territorial o esa coevolución, que debe ser fundamental para pensar cómo es el territorio y cómo queremos que sea el futuro del territorio, ¿no? Bueno, un poco más de lo mismo, tampoco. Entonces, por recopilar, como ya que está en el título de la presentación, ¿qué sería esa perspectiva bioregional, no? Pues supondría, precisamente, el enfocar la planificación y la gestión del territorio desde ese conocimiento complejo sociocosistémico que conoce perfectamente los recursos que hay en un lugar concreto, no en general. Los recursos que hay, los ciclos que se producen, las relaciones y la capacidad reproductiva de ese territorio, ¿no? Y que eso lo conoce a través también de la memoria, de la identidad y de la cultura que se ha ido desarrollando en ese territorio concreto. Bueno, el metabolismo territorial, la proximidad entre recursos y procesos, entre recursos de todo tipo, de energía, de agua, pero también de alimentación, ¿no? Algo que no, bueno, que lo retomo ahora, que ha comentado María, que se debería haber dicho justo al principio, es precisamente eso, ¿no? Porque el urbanismo, que tiene herramientas para decir, bueno, si hay un nuevo crecimiento, tenemos que hacer una previsión, aunque luego eso sea más o menos acertado, se haya utilizado de mala manera, vamos a hacer una previsión de cuánta población va a haber y vamos a ver si tenemos agua para abastecer a esa población. Entonces, vamos a proteger la fuente, el recurso donde está el agua y vamos a asegurar que haya una infraestructura que lleve al agua en condiciones. O vamos a ver que la calidad del aire, donde localizamos los usos, para que la calidad del aire sea adecuada para el bienestar de la población. O, bueno, pues hay una serie de sistemas generales dentro de la planificación que, sin embargo, con la alimentación no se han considerado. Si hay un nuevo crecimiento, si va a seguir creciendo la ciudad, no podemos asegurar que haya una cantidad de suelo suficiente para abastecer a esa gente. No hay esa reserva de suelo agrícola para el abastecimiento, ¿no? Y como eso, con todas las demás infraestructuras, todos los demás equipamientos y servicios que tienen que ver con el sistema alimentario. Por eso, con la reserva de suelo agrícola que ponía por ahí. Bueno, pues es verdad que es como una recopilación de ideas que han estado saliendo, ¿no? El proteger el suelo, pero también revitalizar el sistema, recuperar y regenerarlo, e incluso ganar espacio que ahora ha sido fragmentado, ha sido ocupado, recuperar esa continuidad y ese funcionamiento ecosistémico, ¿no? Desde los espacios que se pueden llamar vacíos, pero que realmente tienen otra agrícola, ¿no? Y repensar el modelo urbano, pues, bueno, lo que planteaba María, repensar el modelo urbano a largo plazo supone también decidir habrá que descentralizar a la población, no podemos seguir, sobre todo, en un contexto de cambio global como el que afrontamos, ¿no? Los saberes expertos y contextuales, pues, lo que comentaba de la memoria biocultural y de esas buenas prácticas de uso y de gestión del territorio que todavía se pueden recuperar, todavía hay gente que las conoce y que son un repertorio de soluciones para los lugares concretos que son un conocimiento fundamental. Y la democratización, no solo volver a conocer el territorio y sus recursos, sino también saber cómo gestionarlo y eso requiere un aprendizaje, o sea que participar y decidir sobre el territorio no es solo tomar las decisiones, sino es llegar a comprenderlo durante ese proceso y ser capaces de tomar las decisiones correctas, ¿no? Un buen gobierno de la territorio. Bueno, pues, entonces, re-territorialización, re-localización, ¿qué es un sistema alimentario local? ¿En qué, cuáles son esas diferentes dimensiones de lo local, no? Porque, dependiendo de quién lo plantee, lo local puede ser simplemente una proximidad física, que eso es importante entre el espacio de producción y entre el espacio de consumo. Una proximidad también entre los agentes y los procesos de toda la cadena alimentaria, lo que se produce, cómo se transforma, cómo se vende, cómo se gestionan los recursos. Pero también una proximidad ecológica, ¿no? Del cierre de los ciclos. Una proximidad política también en la toma de decisiones, y una proximidad, ¿qué más? Tenía un montón de cosas. La idea es como que un sistema alimentario local, pero también ecológico, pero también justo, pero también responsable. O sea, que hay como muchas cuestiones ahí que a veces es confuso el saber de lo que estamos hablando o las políticas de qué manera pueden ser integrales y estar atendiendo a todas estas cuestiones, ¿no? Y una cosa es tener un sistema alimentario local relocalizado o reterritorializado y otra cosa es la autarquía total, ¿no? Pensar también en términos de transición y en términos de umbrales, de capacidad de abastecimiento, capacidad de relocalización, es importante sobre todo en los espacios urbanos más extensos y en las ciudades más grandes, ¿no? Y, bueno, hay tantas cosas que cambiar que obviamente no se puede conseguir. Hace falta avanzar en paralelo en diferentes cuestiones, pues eso, no solo de producción, sino de comercialización, sino de filo-oplatinación, etc. Ese es un circulito de los diferentes abanitos, pero, bueno, en la palabra no se debe de terminar. Entonces, ¿qué es ese sistema territorial y qué es territorializar la alimentación? Pues, con este gráfico intentaba reflejar como la complejidad de elementos, de relaciones y de escalas y cómo se organizan unas con otras, ¿no? El territorio con un soporte biofísico, en el que tenemos el suelo, los nutrientes del suelo, la realidad del suelo, tenemos el agua, tenemos la biodiversidad, tenemos todos esos recursos, pero también el territorio como un espacio social en el que hay una serie de normas, en el que hay una distribución de población, en el que hay unos conocimientos técnicos en cada momento de la historia y en el que hay unas determinadas relaciones también de propiedad y de acceso a la dinero, ¿no? Y en esa intersección, un espacio construido, ¿no? Que poseería los espacios y servicios, las infraestructuras, el espacio urbano, pero incluso el paisaje, las tipologías de paisaje son, en cierto modo, un sistema construido, ¿no? Porque ahí ha interaccionado ese soporte biofísico con la actividad, con el conocimiento y con la economía, que son cuestiones más sociales, ¿no? Entonces, considerando estas dimensiones y considerando también las escalas, ahora mismo, en un sistema alimentario industrializado, globalizado, pues se establece, esto funciona de una determinada manera, ¿no? Y podemos empezar a poner indicadores que miden, pues, que dicen las normativas, a qué escala se produce el transporte, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Teniendo un foco en lo regional, pues, bueno, tenemos que pensar cómo se pueden recomponer estas relaciones o qué indicadores de seguimiento, qué indicadores de objetivos podemos alcanzar en cada uno de estos temas para lograr esa transición. Vale, pues, teniendo en cuenta todo este mato contextual estupendo, una de las aplicaciones, en este caso, en lo que son, pues, las tipologías territoriales, ¿no? La cantidad de suelo necesario para los eternos en relación a la alimentación aplicada a Madrid, ¿no? Esto es una parte de mi tesis. Yo planteaba dos escenarios que la verdad es que después de escuchar a Tampintero esta mañana me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Pero considerada, bueno, el suelo que hay ocupado, el suelo que se podría recuperar, ¿no? Como escenario, como mejor escenario. De ese suelo que está en proceso de urbanización o clasificado como urbanizable por el planeamiento, por ese marco legal, al suelo que no se ha desarrollado y que todavía podía revertirse esa urbanización y ese suelo productivo, ¿no? Ese es como el mejor escenario en cuanto a uso del suelo. Población mantenía la que tiene Madrid. En cuanto a la dieta, planteaba una dieta que no es la actual, sino una dieta suficiente, una dieta equilibrada, pero no intentaba abastecernos con nuestro padrón alimentario actual. Y respecto a la distribución de los cultivos, también planteaba en función de la vocación del suelo y de su calidad qué cultivos podían, qué reorganización de cultivos podía haber, ¿no? Pensando en abastecer en proximidad. Frente a esa desintensificación que se ha producido sobre todo en el regadío, porque en Madrid, en el suelo de secano, ha habido pérdida por ocupación urbana, pero en las áreas de regadío ha sido más fuerte la pérdida por desintensificación, por paso de cultivo alimentario a cultivos que no... de alimento para humanos, a cultivos que son de alimento para ganado, por ejemplo. Entonces, redistribuyendo de esa manera, ¿qué capacidad de arrastramiento había? Dentro de lo que consideraba espacio más urbano por densidad de urbanización, de densidad de ocupación de suelo, planteaba como objetivo que era el 0%, que la agricultura dentro de la ciudad, como se está planteando, tiene otras funciones. El espacio que lo urbano, que es ese espacio de la fragmentación tremendamente ocupado, disperso, fragmentado, tendría, en lo mejor de los casos, una capacidad de asercer como un 25% de las necesidades de la población, de toda la comunidad de la ciudad. Y lo que queda de espacio rural, que sería el espacio menos tocado, que en Madrid no hay prácticamente nada, pues haría como para un 11. O sea, que en total estaríamos en un tercio de los alimentos solamente de producción vegetal, no es para toda la tierra, sino para el fragmento vegetal de la tierra, de lo que se necesita. Entonces, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Qué consideramos proximidad? Limitarse a la línea administrativa también es una trampa. Si estamos hablando del territorio como un espacio de identidad, como un espacio ecosistémico, no tiene sentido ese límite más administrativo y de hecho la gestión no puede quedarse en ese límite porque genera problemas. Entonces, se decía esta mañana, también se hablaba, 100 kilómetros, 120, yo lo puse 120. En Londres, por ejemplo, los mercados de productores locales es hasta 160, lo que consideran proximidad. Depende un poco de las ciudades y de su entorno. Y si ya te pones a ver como las normativas de compra pública, pues al final puede ser la provincia, la región puede ser, se puede definir de diferentes maneras. Pero bueno, en ese entorno de 120, y consideran también la producción que hay en otros espacios, Madrid siempre ha absorbido todo el territorio que tenía alrededor para alimentarse. desde la posición de ser la PSD, desde que fuese de la corte, tenía ahí sus cinco lenguas que estaban obligadas a abastecer a Madrid y eso era prioridad. Da igual. Considerando este entorno, se podía llegar a un 16% más, o sea que en total en ese espacio. Pero si se hacen unas cuentas súper gordas, así a escala estatal, pues es que hay al suelo. Y de hecho, ver la balanza comercial se importa prácticamente lo mismo que se exporta de alimentos. Pues la cuestión es pues las temporadas, el tener una dieta más adaptada a lo que en cada momento puede haber, a lo que en cada lugar puede haber y establecer esas relaciones equilibradas de intentar la máxima autosuficiencia a escala local, pero mantener esos intercambios interregionales que sean justos. Y luego, bueno, pues a escala internacional el comercio siempre ha existido, pero localizar la alimentación no es lo que decía Ángel es de buscar una autáquia absoluta y a irse a ver el resto del mundo. ¿Y qué tal y qué tiempo? Un complemento súper genial, gracias. Pues nada, esto es súper rápido porque tampoco es como ver el transepto, una cosa como más bonita desde el centro de la ciudad hasta el entorno manural. Yo esto siempre lo he contado pensando en la agricultura urbana y más bien en los espacios de cultivo, pero pensar en el sistema alimentario completo y teniendo en cuenta el diagrama este que presentaba no es solamente el suelo o el cultivo, es también los equipamientos, el espacio construido, la normativa, etc. Entonces, intentando adaptar al transepto todas estas ideas, a ver, dentro de la ciudad, ¿qué es importante para el sistema alimentario? Bueno, pues distintos huertos humanos, distintas funciones, el centro de la ciudad, la recuperación de los espacios libres, etc. etc., pero también una diversidad de espacios y adquisición de alimentos suficiente, ¿no? Son habituales los estudios sobre desiertos alimentarios y demás. Parece que en nuestra cultura y en nuestras ciudades esto no tiene sentido, pero sí es verdad que dependiendo de la capacidad adquisitiva de determinados espacios y de la diversidad de espacios, de áreas o de servicios de terciarios, de acceso a la alimentación que se puedan encontrar, puede haber áreas que son más vulnerables que otras, ¿no? Que tienen más dificultades que otras en tener un acceso no solo por proximidad, sino por capacidad de adquisición de alimentos, ¿no? Como equipamientos municipales, los mercados municipales, ¿no? que han salido ya. La historia de Barcelona con la campaña de estos mercados municipales de alimentos de proximidad y alimentos ecológicos, ¿no? Como se puede promocionar. Bueno, estas son cosas así más molonas también de pensar en cómo los equipamientos culturales o equipamientos sociales pueden albergar actividades que hasta el momento pues era complicado, pero que pueden tener las instalaciones para hacerlo, ¿no? para recuperar ese espacio de encuentro y de recuperación de cultura alimentaria dentro de la ciudad, ¿no? O como espacios de asesoramiento y de innovación también, ¿no? En Madrid está por ver cómo evoluciona, pero está en marcha un proyecto de innovación, de emprendimiento, agroecológico, de economía social y uno de los nodos, hay como cinco áreas temáticas, me parece, energía, reciclaje, no sé qué, uno es alimentación y precisamente dentro de la ciudad se ha recuperado un espacio, un edificio municipal donde va a haber un servicio de asesoramiento y de formación para emprendimiento agroecológico, ¿no? tanto productivo sino también pues de transformación, de distribución, etc. Entonces, bueno, pues hay dos imigrantes. Pensando en la ciudad a una escala más general, ¿no? Las infraestructuras verdes, este es el plan de infraestructura verde de Resoa que ha incorporado áreas en precario de agricultura urbana. Las ha integrado dentro de los parques junto a otros muchos usos y pues ha planteado esa conectividad ecológica y esa accesibilidad de la tonal, ¿no? La memoria de la ciudad también, ¿no? Estos son varios ejemplos pues de viñedos urbanos en espacios que han quedado dentro de las áreas urbanas que históricamente han sido productivos y que, bueno, pues tienen ese valor también de memoria y de recuerdo, ¿no? Dentro de Madrid hay un área que es la finca de la Torre Arias que era una finca ¿cómo se dice? Bueno, tenía ahí de todo, ¿no? Tenía hasta una baquería, se ha mantenido, es un espacio que se ha cedido al ayuntamiento y ha estado cerrado mucho tiempo y tiene el valor de mantener ahí dentro de la ciudad una estructura pues de acequias, de riego, tenía riñedo, tenía oligar, tenía cultivos de distinto tipo, tenía hasta animales. O sea, que son son unos, existen elementos, pequeños elementos que no tanto por su capacidad productiva sino por su capacidad de simbólica, demostrativa, de aproximar a la ciudad, no solo la agricultura orfana sino toda una serie de actividades relacionadas con la alimentación, la pintura, etc. El caso de grandes infraestructuras y cómo se trata. Bueno, grandes infraestructuras, grandes factores de suelo, esto es apenas que está la cuestión del aeropuerto, bueno, ya no es una cuestión abierta porque se ha partido en trocitos y se está subastando con la, para, que además era propiedad estatal pues para cubrir la deuda del estado riego, pero durante mucho tiempo es por encima de la Mosa a qué destinar este espacio, ¿no? Lo mismo que el otro área que se ha notado en el norte que era un parque, también una finca, antigua finca abraria como la que comentaba en Madrid, pues eran dos grandes espacios en una ciudad tan densa que se planteaban como parques metropolitanos pero que desde la sociedad civil y la ciudadanía se estaba planteando que tenían que tener o mantener en el caso de este parque de Trist-Silenio en el norte como su capacidad productiva, ¿no? Y de hecho en el aeropuerto se empezaron a plantar olivos y de un puerto, etcétera. O sea, ¿cómo pensar en el futuro? El tema del pobre que también se ha hablado esta mañana, este es el concurso de ideas de Ben y MacLeod, ¿no? En realidad, si veis la foto de arriba no era tan horrible porque cruzando una carretera ah, perdón. Vale, aquí, 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 estabas ahí en el espacio agrario, en Madrid, por ejemplo, tenemos un serio problema que es que tenemos tantas circunvalaciones que no puedes atravesar una carretera y pasar a un área periurbana más o menos agrandable, ¿no? Y aunque no lo seas, es que no puedes pasar. Entonces, todo ese tratamiento de borde, cómo se hace esa transición, también es importante y no solo en términos de paisaje, sino, pues, de relaciones ecológicas, ¿no? Estos son otros espacios de borde a una escala mayor, Si pensamos en la ciudad y en el continuo urbanizado, pues, es que ya estamos hablando de espacios periurbanos que quedan rodeados, que hacen puñas, que quedan en espacios lineales muy residuales y que también van a requerir un tratamiento específico, ¿no? Incluso como puñas de entrada de la agricultura nacional, ¿no? Algo que también se planteaba cómo recuperar esos espacios, ¿no? Bueno, estos son planes diversos, esto también es en Rosario como en relación de... En relación a un estudio de Roaz y Albright que tenía como una metodología de identificación de áreas y de cuáles tenían mejores capacidad para ser productivas, ¿no? Como partes abragios, como espacio periurbano, pues, este es el bajo de Omeral, que, bueno, lo que se comentaba de la fragmentación de las infraestructuras, estos son nuestros... Más allá de ese pequeño borde de transición, las áreas periurbanas que quedan es que, comparadas con el continuo urbanizado, son realmente áreas muy residuales y que requieren una fuerte protección, ¿no? Bueno, más ejemplos de paques agrarios, relacionadas también, pues, en este caso, con cómo se ha recuperado la cadena del grano, del cereal, en prato, ¿no? que tiene que ver con que han recuperado variedades tradicionales para el cultivo, no solo de trigo, sino están empezando cómo hacer la rotación, es que si el mijo, que si no se ve, han recuperado patrimonio en forma de bolinos para hacer la harina dentro del propio parque agrario, han recuperado taonas y espacios de transformación, de forma que ahora están haciendo, venden harina, pero venden el pan, pero venden también dulces, que siguen con esa idea, y, bueno, han recuperado una red de comercio de proximidad donde venden estos productos además de en el mercado campesino, ¿no? Entonces, pues es como un ejemplo muy claro, muy redondo de cómo se puede trabajar en estos temas, ¿no? Abajo hay una zona de compras, el ensacrado, la física y demás, y yo creo que esta es la última, es un plan ya a escala metropolitana y encima en París, imaginaos, pero que también se está planteando estas cuestiones, ¿no? Como nodos de innovación o no sé qué rural, no sé cómo lo llaman, pero la cuestión es como relocalizar esa actividad productiva y relocalizar y descentralizar la logística, ¿no? Que, cuestiones que se vienen planteando, y al lado, en pequeño, es el plan de alimentación sostenible de la ciudad, o sea, que toda esta actuación en el sector físico, si no hay al lado una demanda y una facilitación de que esa producción vaya a consumirse a proximidad, tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, París se ha planteado con unos objetivos en el año 2030, no sé cuánto por ciento de los productos vegetales, cero transgénico, no sé qué, tiene una serie de objetivos para mejorar su alimentación, ¿no? Y para acabar y para llevar un poco la contraria, bueno, tampoco soy la única que lo dice, es una idea general, pero hablamos mucho del sistema alimentario urbano, de políticas urbanas, pero, en realidad, no estamos como en el centro de Europa, según la ley de desarrollo sostenible de periodo rural, sus criterios, ¿no? Sus indicadores, el 90% del territorio sigue siendo, se sigue considerando rural, ¿no? Aunque lleva muy poca población en él, ¿no? Entonces, bueno, el interior urbano, el sistema regional, la ciudad-región, son elementos que hay que tener en cuenta porque son los que vivimos actualmente, pero, bueno, pues, eso, nuestro territorio va más allá de eso y requiere un tratamiento y una atención específica. Y es de la final, un momento de publicidad con blogs varios, libros varios, y nada, muchas gracias. Gracias.